Me hablas bonito, no te lo niego que a veces yo me derrito Te conocí en Puerto Rico, pa' chateándolo y bailando pegadito No quiero nada a mitad, yo necesito un poco más No se puede quedar igual Ay, dime si te quedas o te vas, te quedas o te vas No es que sea impaciente, es que no me esperaba Que una aventura tanto me gustara Si no quieres vuelo, no abras mis alas Ya no puedo más, decide ahora Dime si te quedas o te vas, eh, te quedas o te vas Algo aquí tiene que cambiar Si te quedas o te vas, dime Si te vas, dime Me lo hiciste rico De madrugada como hasta la cuatro y pico Apuro gritos Si los planes te complico Me perdonas pero vuelvo y te repito No quiero nada a mitad Yo necesito un poco más Esto no se puede quedar igual Ay, dime si te quedas o te vas Te quedas o te vas No es que sea impaciente, es que no me esperaba Que una aventura tanto me gustara Si no quieres vuelo, no abras mis alas Ya no puedo más, decide ahora Dime si te quedas o te vas, eh Dime si te quedas o te vas, eh, te vas